La beba recién nacida fue abandonada en el interior de este contenedor de basura ubicado entre las calles José Pedro Varela y Progreso en la ciudad de Canaria de las Piedras. Jurgadores que revolvían la basura anoche hallaron el cuerpo ya sin vida de la bebé de 3,2 kilos. Alertaron a dos vecinas y una de ellas, estudiante de enfermería, fue la que se animó a retirar a la niña y en un patrullero la llevó al hospital, donde constataron su fallecimiento por hipotermia. Me puse guantes y la saqué, y el policía me puso una sabanita por arriba a la beba y la llevamos al hospital de acá de las Piedras. Los médicos le dijeron que la muerte databa de apenas dos horas. Aún estaba con restos de placenta y cordón umbilical envuelta en una toalla. La verdad que fue catastrófico y que no sé si la madre o quién, si tiene problemas o no, pero me parece que ya ahora como está la ley del aborto y todo, que no llegara a ese punto, o golpear en una casa o ir a un centro de salud. Las circunstancias que rodean el caso vienen siendo investigadas por la policía. Quedamos horribles, no te podías dormir y te venía la imagen de la criaturita, porque yo no entiendo, gente que hace tratamientos, que no puede tener hijos, que, viste, para poder tener y que lo tienen como un perro, como el perro ese que está ahora ahí. Yo, para mí, tendrían que tomar alguna medida, tratar de investigar, que no dejen esto sin investigar realmente. Por ahora se desconoce la identidad de la madre y los detectives interrogan a vecinos para intentar dar con la responsable. Al momento no hay detenidos. Gracias.